Buenos días amigos, estoy muy cansado, jajaja, como siempre, si, pero miren la vista. Bueno, hoy nos encontramos en Tlaxcala, subimos, manejamos y subimos para ver la pirámide, que se llama Kakáxla. Buenos días. Buenos días. Le tomo su temperatura y ya han seguido esta taquilla. A ver, con este, eso lo conserven, se los piden al ingresar ya más o menos. Gracias. 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 Sí, es que los fines de semana no cobran. No. Pero hoy no es fin de semana. No. Por eso te digo, en tres semanas sí, pero no sé cuánto, tiene mucho tiempo que viene. ¿Y quién nos van a cobrar en la salida? Aquí. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Este, los papelitos blancos los conservan, por favor, se los van a pedir en el camino. Y aquí compran su boleto, son 75 pesos por persona, o si traen credencial de estudiantes o maestros. Por favor. Serían 150 de los pasos. Aquí tiene. Gracias. Bienvenido. Gracias. Creo que en Pueblo y en la Ciudad de México hay muchísimos más perros que en Cancún. En la Ciudad de México todos están con sus perros, así. Y aquí, bueno, no es así, pero los perros están en las calles. Hace fresquito, ¿no? Sí. ¿Dónde está el sol cuando lo necesitas? Jajaja. 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 Miren. Este... Estamos aquí. Dos pirámides. Jajaja. Y hay una en Tlaxcaba cerca. ¿Cómo se va a ir a Tlaxcaba o no? No sé. A la Ciudad. Jajaja. ¿Está lejitos? Sí. Creo que sí. Bueno, ahí... Aún quedan muchas cosas por ver también de Puebla. Pues mañana, ¿no? No, no creo que las... que las abarquemos en media hora. No media hora. Como tres horas. Jajaja. No creo. No. Bueno. Vámonos. No. Pero mira, es que quedamos aquí a el Tecoaque, pero no sé. ¿Dos de ellas? Jajaja. Mira, es la autopista hacia Pachuca, Querétaro, Tulancín. ¿Qué pachuca por Tulucca? Jajaja. No sé si vamos a ir a Tlaxcaba hoy. Diablos. Qué hermoso paisaje. Gracias. Gracias. Estamos disponibles. Somos pobres. Jajaja. Esta es la pirámide. Sí. Se ve como de ese lado. Ah, es otro. Otra. O es la misma. No sé. Es que ya no me acuerdo, pero... Ah. Creo que esa es ahí la que nos falta, la de Chicotengar. Ah. Bueno, hay como dos pirámides aquí. Cerca. Bueno, como súper cerca. Son vecinas. Sí, está fresco aquí. Este, el clima. Estamos en los cerros. Muy arriba. Y pues... El sol apenas está saliendo. Pero ahora me siento mejor que ayer. O en la mañana o la noche. Es que mi nariz estaba muy seca. Creo que por el cambio del clima. Como un minuto, un minuto puede ser calor. Otro minuto, frío. Y pues cada día caminamos mucho. Por eso... Por eso... Siempre estamos cansados. Estamos cansados. Pero sí duermo bien rico. Aunque... Creo que porque duermo tarde. Me... Me despierto cansado. Como un zombie. Sí. ¿Cómo se llaman estas puntitas? ¿Esto? Sí. ¿Cómo? Maguey. ¿Maguey? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué hermosura. A mí, lo tienen. 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 Tienen pilas. Solarios. Aunque está... El mapa está super jodido. Jeje. Y pues no hay mucha gente por acá. ¿Por qué? Porque es jueves. y son como 11 de la mañana creo que va a llover y entre semana todos en la escuela ¿crees? pues ya sale el sol pero mira bueno ojalá no va a llover pero también no estaría mal descansar un poco ¿ya quieres descansar? si siempre ya tendrás tiempo en Cactún oh si buenos días gracias gracias huele como en mi pueblito cuando tenía 3 o 4 o 5 años teníamos una casa en un pueblito rural ya no hay casas ahí ya no existe creo que solo había como 3 pueblitos de como 100 personas y ahora solo hay una casa y solo vive una persona porque se pobló o más bien lo abandonaron se mudaron a las ciudades todos sí que no hay nada que hacer antes es como en la unidad sabética todo funcionó ahí había vacas y todo la gente tenía bueno negocios tenían cosas que hacer pero ahora pues se mudaron los jóvenes y los viejos pues se murieron se fallecieron y luego una mujer creo que vive allá o un hombre no sé mucho viento bueno yo creo que toda la gente hace lo mismo se muda de los pueblos a las grandes ciudades pero si hay pilas solares solar solar solares y esta es la pirámide no sé si la podemos subir una pirámide chiquititita este nunca he visto un pirámide con un techo bueno el techo es moderno yo creo que por los colores que hay usted está aquí entonces podemos pasar a otra si miren mira tiene pinturas mural y murales en Cacaxtla su centro ceremonial era exclusivo de la clase gobernante y representaba a la guerra vinculada con la fuerza masculina la vida en ambos lugares fue desapareciendo alrededor del año mil después de Cristo debido a la erupción del volcán Popocatépetl todavía no sabe ni siquiera a qué cultura pertenecieron ya que continúa siendo un misterio falta evidencia para que los especialistas puedan explicar bueno vamos a subir a esta pirámide caminamos y todo eso y luego pasamos a la otra creo que hay un camino es que están súper cerca esta pirámide se ve muy como clara muy buena la pirámide la pirámide la pirámide mi pirámide ya no estoy que buena ya te cansaste ya no que tranquilidad hermanos querías querías decir hermanos y amigos y digo hermanos hermanos creo que sí hasta el fin del día me voy a cansar que dice mi guía así como actualmente decoramos las paredes de nuestras casas en Cacaxtla algunos espacios utilizados por los gobernantes eran adornados con pinturas murales que le daban con un significado particular a cada lugar ha de estar adentro es es que bonita la vista mira nunca había visto alguna pirámide cuál que tuviera como esas columnas ajá y con ese como repillado ya ve la la hechura es de puro ¿qué es? adobe ¿qué? adobe o no sé qué materia será es difícil de uuuh bueno dice que el techo está aquí por el sol para que no no destruya vamos a pasar ahí pero sí mire realmente ahí todo es de color ajá ah sí es como murales verdad son murales te encuentras en el centro del gran basamento creo que tú lees muy bien mejor que yo en un espacio representativo de la arquitectura de Cacáxtla la plaza norte esta plaza fue varias veces rellenada y transformada para que su forma coincidiera con los cambios realizados en los edificios que la rodeaban este tipo de plazas estaban destinadas a diferentes actividades unas podrían ser las celebraciones religiosas las manifestadas en bailes cantos y rituales y otras de tipo civil donde los habitantes convivían y comunicaban aconteceres de su vida diaria eso es una plaza plaza las américas creo que cada pirámide tiene lo suyo claro y también de acuerdo a la época al tipo de cultura y obviamente también la región porque aquí es como muy seco esta parte y por ejemplo la parte de Veracruz de Chiapas es como muy húmedo y los pirámides son diferentes patios rodeados por cuartos en su mayoría estaban comunicados internamente como si fueran pasadizos pues para llegar a uno de ellos antes tenías que atravesar otros así ven como que los espacios de comida como un cuarto normal de una casa ¿no? encontraron ya no los encontraron completos eran como los cerros ¿no? con el tiempo pues obviamente se van escondiendo entre los cerros cuando los descubren pues aunque puedan escarbar no los no los encuentran completos también es de las estructuras más grandes sí como estos los pilares ¿no? ah sí 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 pero realmente como encontrarlas intactas sería difícil aquí está mejor la vista como si alguien lo hubiera hecho ya en este tiempo porque se ve como muy cuidadito de aquí no sé si esto el pico lo pusieron para mantener el lugar ¿o qué? no sé mira los sí los pinturos te hablaron las estrellas en este lugar en este lugar las estrellas te hablarán el templo de Venus debe su nombre a las pinturas de sus columnas pues si te fijas en el hombre con cola de alacrán que es el de allá abajo y en la figura que podría ser una mujer aparece representado el planeta Venus en forma de caracol recortado este tipo de formas podrían representar un evento astronómico o una fecha relacionada con este astro que para los antiguos habitantes estaba vinculado con la guerra y el sacrificio actualmente puedes identificar el planeta Venus como el lucero de la mañana cuando el cielo está despejado mira quién está ahí lo representa en su cinturón qué bueno aquí también hay unas historias escritas aquí de cada pieza si quieres tómale ahí y yo te voy diciendo qué es la pintura mural que puedes ver formaba parte de un edificio conocido como el templo rojo tu templo por su ubicación y acomodo las figuras de esta pintura acompañaban el paso de las personas al bajar por las escaleras si te fijas encontrarás representaciones de mazorcas de maíz semillas de cacao animales acuáticos aves y una serpiente emplumada alrededor del mural observando esta escena hay un hombre con un cacatli o cesta donde eran transportados los objetos para intercambiarlos por otros productos de diferentes sitios y ciudades lo que actualmente se conoce como el trueque si mira y si es cierto en esa figura que tiene atrás si se ve ahí como que que es lo que lo que está intercambiando lo que es lo que está intercambiando estamos super super arriba si hay para la otra vamos a caminar ahí o que no sé si se puede caminar porque es la única la de allá la de Xochitécat o hay que mira está cerrado por lo que entonces hay que ir en coche y ver si se puede llegar ojalá con el mismo ticket si esperemos la celosia la celosia mira que bonita y parejita está las piedras eso sí es muy típico de esta rejilla si te das cuenta también algunas haciendas algunas casas tienen ese ese material así el muro las rejillas el muro calado o celosia que puedes ver por su elaboración a partir de una estructura de una estructura perdón de ramas recubierta de lodo que le da una forma característica es única en su género pues hasta ahora no existe otro similar en los sitios que conformaron Mesoamérica gracias a las excavaciones hoy podemos saber que esta celosia fue construida en la misma en la misma época que el templo de Venus y el templo rojo que ya observaste o sea y sí de hecho yo también en las las pirámides en las que yo he ido no he visto ese tipo de estructura plaza norte miren como los hicieron está muy muy bien hecho de todo que se dan los no tan antigua quien sabe parte importante de la arquitectura del gran basamento son los innumerables pilares cuyos restos podemos apreciar en ellos se plasmaron motivos pictóricos aplicaciones en barro y relieve de estuco tal como el que podemos apreciar aquí consiste en la representación de un personaje ricamente ataviado en la parte inferior y de cuyos pies parecen emerger plantas no se ve no se no por eso nada si son los pies son estos ah esos pies si y salen como si fueran nopales yo así le veo como los nopales de allá afuera así se ven obviamente esto supongo que era mucho más alto ah pues claro no y no se aprecia allá muy bien obviamente miren otra pirámide ahí es la de Xochitécat ajá se ve diferente también si porque eso no se ve tan escarbada ves se ve todavía con el pasto y las plantas los murales estos están muy bonitos si imagínate con qué plantas porque supongo que con plantas hacían los colores o minerales a ver vamos a ver entre colores y formas dioses batallas y sacrificios aparecen estás frente a uno de los descubrimientos más importantes de nuestro pasado prehispánico pinturas murales con formas y figuras que componen escenas llenas de color que representan creencias y formas de vida de los antiguos habitantes de Cacáxtla sin embargo su significado continúa siendo tema de debate entre los especialistas quienes tienen diferentes versiones sobre lo que expresa este mural por ello te presentamos algunas interpretaciones de lo que podría decirnos esta antigua pintura tú con cuál te quedas con cuál me quedo sí no sé todos son bonitos algunos investigadores creen que estamos ante el acto del sacrificio de los vencidos ya que más que una batalla estas figuras representan un ritual donde los guerreros vencedores muestran sus armas para sacrificar a los vencidos tienen sus trajes como de guerra sus penachos en el otro nombraban a la serpiente emplumada que es muy característica de los aztecas son aztecas no almecas es que hubo muchas culturas toltecas almecas y en diferentes regiones ok en esta habitación las aves y jaguares muestran su poder este edificio tuvo grandes muros un corredor dos columnas y una puerta central que daba acceso al cuarto donde los antiguos artistas de Cacaxla plasmaron pinturas murales de las que hoy puede identificar a un hombre ave y a un hombre felino este es el hombre ave y este es el hombre felino estas figuras posiblemente representaron sacerdotes que al mismo tiempo eran gobernantes y que por sus características y vestimenta nos muestran su poder y control sobre los habitantes de esta ciudad no manches que bonito si o sea que es que que detalle hoy en día puedes agarrar una acuarela y quitarlo pero antes si pero mira esta columna ajá eso te iba yo a decir mira y sale también ahí como una pierna ajá si y arriba tiene como un ojo como si tuviera así un canal si dile otra vez malinchista de donde viene de en la época cuando llegó hernán corteza la malinche era su intérprete en esa época muchos la acusaban de traidora y por eso la frase o el emote de decir eres malinchista cuando reniegas algo de tu propio país por ejemplo que te dicen ay no me gusta la comida mexicana no este no me gustan los morenos no ajá ay eres malinchista por eso y malinche era un hombre o que era una mujer ah una mujer de hecho en puebla en vez de que esta el cerro el cerro es una montaña que asi se llama amanecí pues es una lección lección de historia miren la vista amigos esta hermosisimo aquí esta adentro este lugar fue construido cuando los edificios del mural de la batalla y los del hombre ave y hombre felino habían sido parcialmente destruidos y cubiertos por sus mismos habitantes para la creación de nuevos espacios entre ellos el patio hundido cuando los antiguos habitantes construyeron este patio llevaron a cabo entre enterramientos rituales de pinturas murales los cuales eran realizados con mucho cuidado para tratar de conservar las pinturas que quedarían bajo las nuevas construcciones o sea que todo lo fueron modificando esta muy bonito en la anchura de las escaleras aquí te pusieron si hiciste algo la piedra del sacrificio en esta habitación los pericos dejaron su color mira los pequeños cajones de este espacio al parecer sirvieron para mantener aves en cautiverio ya que sus plumas multicolores fueron muy preciadas para los antiguos habitantes la arquitectura de esta habitación fue realizada con muros casi completos soñados pues su acceso únicamente era por una sola puerta y permitía además de resguardar a los pericos la regeneración de sus plumas o sea esos esos como muy chiquitos ¿no? ajá mira estos si así se ve toda la pirámide ya se es fresco si aparte por la altura si quiero saber si este camino donde está ahí si este camino ahí a la pirámide existió antes o es algo no de acuerdo antes antes supongo igual encontraban no por donde fuera no a lo mejor había esto esto pertenece a los grandes posiblemente había casas alrededor y así ¿no? los raíces de agua que su cubo estaban sobre esto que estaba enterrado como aquí sí todavía falta que fuera maravilloso hace frío soy de cancún que Rusia bueno si ya en un año y medio ya te aclimataste sí ¿dónde está el sol? que raro y una un pueblo pues que lugar lleno lleno de historia y de frío y pues qué bonita la vista hermosura mucha naturaleza ¿cómo vivían aquí antes con este bueno hace también frío aquí ¿no? sí ¿cómo vivían antes? ¿tenían pieles de animales? no viste que realmente en estas culturas solamente utilizaban por ejemplo obviamente los guerreros solamente el taparrabo cosas así pero yo la gente común de la la que no era del del gobierno y cosas así normal manta bueno eso creo yo ¿eh? pero ok hoy hoy solo conociste una pequeña parte de esta antigua ciudad la cual fue constantemente modificada al paso del tiempo las evidencias que viste conformaron la historia desde su fundación hasta la época de su máximo esplendor cuando junto con Xochitécat que es la pirámide de ella fueron una misma sociedad pero con funciones diferenciadas esperamos que este viaje del pasado de Cacáxtla haya sido de tu agrado recuerda que aquí está uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la región las pinturas morales testimonios de la vida de una antigua sociedad que lograron conservarse a lo largo del tiempo y que hoy forman parte de nuestro patrimonio desde el momento en que fue abandonada Cacáxtla hasta el día de hoy su territorio continúa por ello te invitamos a contribuir con su cuidado a seguir las recomendaciones del personal de la zona arqueológica para evitar que siga destruyéndose parte de nuestra historia y ahora entendemos el domo sí ¿sabes de dónde era la Malinche? ¿de dónde? Malinche de Veracruz sí pinche Malinche bueno sí es de que los españoles nos trajeron varios cosas ¿no? desde enfermedades saquearon nuestros nuestro patrimonio ¿no? minerales nuestra riqueza animal flora y fauna o sea nos inculcaron el catolicismo el idioma si no yo creo que seguiríamos cazando para comer y viviendo y comiendo de plantas y creyendo en dioses como el sol la luna adorando a los algunos animales bueno no adorando sino que eran sagrados como el jaguar el águila pero bueno parte de la conquista de México sí ¿qué piensan ustedes de esta pirámide amigos y de este video déjenme saber y suscríbanse a mi canal síganme en Instagram y nos vemos sí quien conoce Kakáxtla escriba ahí que conoce porque pues estamos medio neófitos en el asunto de esto de conocer las las culturas y las épocas y etc cuídense si miren está cerrada cerrado el paso a la otra pirámide que está ahí entonces hay que regresar y pasar de nuevo durante 300 años formaron una misma ciudad pero con diferentes funciones en Xochitécatl todos eran bienvenidos a celebrar la fertilidad femenina mientras que en Kakáxtla solo la clase gobernante tenía acceso a su centro ceremonial el cual representaba a la fuerza masculina para conocer más sobre el conjunto arqueológico Kakáxtla Xochitécal te invitamos a descubrir su pasado al recorrer ambos espacios mira de Xochitécatl nada más es esto lo que se ve ahí ajá y aquí también solo esto ajá ya habían casos ajá o sea que realmente nada más iríamos a ver ajá si ve sus patas con puntos y dos más abajo y un pequeño museo pero ahorita están en remodelación gracias bueno nos dijeron que la otra pirámide está cerrada por mantenimiento remodelación y de hecho el paso también está en remodelación ¿cómo se dice? remodelación remodelación ajá hay un museo dice sí entonces pues solo podemos ver esto ajá pero bueno eso les da oportunidad para que vengan dice que tres meses entonces pueden venir sí en tres meses lo van a abrir les da la oportunidad y generas la duda de que pueden encontrar del otro lado este y dice que en tres meses está ya abierto así que en tres meses puedes regresar bueno eso creo que también es una algo sí sí porque está encerrada ajá como esta entonces yo creo que la van a excavar mira y sí ve arriba ah sí 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 hay piedras bueno hay mucho mucho que todavía no han encontrado pero bueno no han